El conocerte a ti Qué tonto cambió El estilo de vida Que siempre había llevado yo Es que era imposible Casi inimaginable Que con tan poco tiempo Ahora seas inolvidable Inolvidable por tu forma de ser Por ese no sé qué que me hace enloquecer Tus besos, tus caricias provocan el placer Y si este es un sueño no me despertaré Inolvidable serás para mí Diste luz a mi vida con tu sonreír Cambiaste mi mundo cuando te conocí Y la vida sin ti no la quiero vivir Inolvidable Inolvidable Tu forma de ser Por ese no sé qué que me hace enloquecer Tus besos, tus caricias provocan el placer Y si este es un sueño no me despertaré Inolvidable serás para mí Diste luz a mi vida con tu sonreír Tú cambiaste mi mundo cuando te conocí Y la vida sin ti no la quiero vivir Inolvidable ¡Gracias! 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 Gracias.